muy buenos días amigos me da mucho gusto que me estén acompañando de nuevo aquí en mi canal cocina rico conocía miren ahora les voy a preparar hola buenos días les voy a preparar unos filetes de tilapia empanizados aquí los tengo son ocho filetes yo esto voy a hacer ustedes ya saben qué cantidad pueden preparar tengo una taza de pan molido para empanizar los o igual pueden utilizar las galletas saladitas yo casi siempre hago con galletas saladitas me gusta como salen pero aquí tengo este empanizado lo voy a utilizar y también tengo una taza de harina aquí tengo ya unos chilitos ya tateme unos tomates aquí los tengo y aquí tengo unos tres chilitos jalapeños y cebollita y un ajo tatemando para preparar una salsa también los voy a acompañar con pepino aguacate y unas rodajitas de tomate también voy a ocupar dos huevos voy a ocupar ajo molido pimienta molida y sal y por supuesto también el aceite para freír cantidad necesaria bueno pues ahorita ya voy a retirar de aquí la cebollita y los chilitos porque ya están bueno los voy a dejar otro ratito porque si les falta un poco a los chilitos quiero que me queden bien asaditos y la cebollita también pues ahorita lo que vamos a empezar a hacer voy a sazonar la lonja aquí tengo la lonja la voy a sazonar le voy a poner sal ustedes ya saben también que tanta cantidad de sal le pone así que queden bien asaditas y le voy a poner sal de ajo también bueno es ajo molido no es sal de ajo que se me quedo de sal de ajo que tenía sal de ajo pero ya se me terminó pero este es ajo molido y le estoy poniendo para que haga un muy rico sabor y también le voy a poner pimienta y le voy a poner pimienta Bueno, la alhoja ya está bien sazonadita, con ajo molido, pimienta molida y salecita, voy a lavar las manos. Y ya está bien sazonadita, voy a lavar las manos. Y ya está bien sazonadita, voy a lavar las manos. Y ya está bien sazonadita, voy a lavar las manos. Y ya está bien sazonadita, voy a lavar las manos. Si me alcanzan, pero yo pienso que sí, con esto va a ser suficiente. Si no, pues batimos otro. Le voy a poner salecita. Y le voy a poner tantita, tantito ajo molido. O ajo en polvo, como le quieran decir. Voy a poner a calentar mi sartén. Para freír. Ya está listo el huevo. Ahora, vamos a empezar a preparar la uquileta. Esto lo voy a reservar para allá, para tener más espacio aquí. Ya le voy a poner el aceite, porque ya está caliente el sartén. Tiene que ser suficiente aceite, para que se nos frían bien. Vamos a pegar a que esté bien caliente, para prepararnos. Lo voy a meter primero, lo voy a poner primero aquí. Los voy a enharinar, y luego los voy a meter en el huevo. Y de ahí los voy a poner aquí en el pan, en el empalizador. Que quede bien, bien cubiertito. Y luego quitamos el exceso así, y aquí lo vamos reservando. Miren. Primero le voy a poner aquí en la harina. Luego lo voy a meter en el huevo. Y después, lo voy a poner aquí en el empalizador. Vean, nos quedan bien cubiertitos así. Lo voy a poner por un ladito, y así lo voy a hacer con todos. Primero lo voy a poner en la harina. Luego en el huevo. Y después en el empalizador. Así. Que nos queden bien cubiertitos, para que nos salgan bien parejitos, y bien ricos. Pues parece que mi aceite ya está caliente. Voy a poner estos que ya tengo aquí listos. Tiene que estar el aceite calientito, para que no nos vaya a sorrir mucho aceite. Así. Ahora, vamos a seguir con los otros. Así. Y ahora, vamos a seguir con los otros. 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 ya le vamos a dar la vuelta porque ya están doraditos de aquí de la orillita vean que rico que bonito se ven quedan bien doraditos y no los tengo a fuego muy alto para que se alcancen a cocer bien y no se me quemen que no se vaya a quemar el empanizado y que se cosa bien que no nos quede crudo también pues aquí yo ya seguí aquí empanizando los demás preparándolos ya me quedan dos filetitos ya me quedan dos filetitos vean que se me alcanzó los dos huevos que batí me alcanzó muy bien para los ocho filetes y una taza de empanizador voy a poner esto para allá y una taza de empanizador y una taza de empanizador y una taza de empanizador vamos a ver como van por este lado miren vean ya está bien doradito vamos a ver si les falta poquita en la orillita lo voy a ir poniendo así encima de este papel para que absorba todo el aceito que lleva de mar si ustedes tienen una parriguita donde los puedan poner es mejor para que ahí se puedan escurrir bien y no les queden agua donde les quedan crujientes ya no tengo parriguitas pero si les doy este consejo si tienen una parriguita donde los puedan escurrir ahí los pueden poner y para que no se les vaya a aguarear y les quede crujiente voy a agregar otro este ya lo voy a retirar ya está miren que rico se ven anímense y prepárenlas así voy a seguir freando y para ahorita que termine de freír les voy a mostrar pues estos ya están también los voy a retirar de aquí ya están bien doraditos y estarían cociditos también el filete vamos a ver Ahora van los últimos. Pues ya estuvieron. Ya lo voy a retirar también de aquí del sartén. Lo voy a apagar a la lumbra. Los vamos a poner ahí para que se estile bien el aceite. Se les escurra bien. Miren que doraditos. Bien ricos. Nuestros filetes. Se los voy a poner aquí para que lo vean mejor. Ahora mientras que se enfrían un poco voy a ir preparando la salsa. Esta salsa yo la voy a moler aquí. Miren. Porque tenía un mocajete de barro se me quebró y no he comprado. Entonces como ahorita tengo ganas de una salsita así rescoldadita. Pues voy a utilizar este sedazo y este casito para molerlos. Con este vasito lo voy a moler. La cebolla la tuve que la partí así en cuadritos chiquitos. Porque pues esta es más difícil para molerla así. Ahorita voy a agregar los chiquitos. Ya molí el ajito aquí. Ahora le voy a agregar los chiquitos serranos. Y le voy a poner sal. Le voy a poner salecita al gusto. Y lo voy a moler. Como este coladorcito está roñoncito. Pues le ayuda a que se me mueran mejor, un poco mejor. Ahora voy a agregar los tomatitos. Las traigo bien limpias mis manos. Por eso las estoy utilizando para agarrar el tomatito y agregarlo aquí. Porque las traigo muy limpias. Y pues ya saben que las manos son el mejor instrumento para la cocina que tenemos. Nada más. Con mucha limpieza. Y nos vamos a batallar. Ahí está. Me la voy a lavar. Y ahora vamos a moler los tomatitos. Y aquí miren. Aquí va cayendo el juguito. Y ahorita que esté ya bien machacadito esto. Lo vamos a agregar ahí al juguito. Del mismo tomate. Y del chile. Le voy a poner la cebollita para que se vea una machacadita. Y le agarre bien el sabor a la salsa. De la cebolla. También la pueden hacer en la licuadora. Si no tienen mocajete. La pueden hacer en la licuadora a que no les quede muy molida. Nada más que me si me tocó así porque ya la he preparado así. Queda bien rica. Ahora de cuenta que la hice un mocajete. Bueno, creo que ya está lista. Ahora. Esto lo voy a basar acá. Y lo vamos a mezclar. Como si lo hubiera hecho un mocajete. Miren. Espero que se vea bien. Aquí ya nada más lo que voy a hacer. Le voy a picar tantito cilantro. Tantito cilantro verde. Y es todo. Lo mezclamos bien. Para que agarre bien el sabor del cilantro. Y ya está lista nuestra salsa. Ahorita vuelvo con ustedes. Y me voy a servir para mostrarles. Miren. Ya me puse aquí un filetito. Y me voy a poner unas rodajitas de pepino. Y otras rodajitas de tomate. Tomatito. Y luego le voy a poner la salsita aquí por un ladito. Que es una salsa que nos quedó bien rica. Les invito para que la preparen así reescoldadita. Y. Voy a poner el abocatito también. Miren. 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 También la pueden acompañar con una sopita de arroz. O una sopita fría. O con frijolitos. De cualquier forma. Sabe rica. Pues ahorita. Vamos a probar. Pues miren amigos. Que rico vamos a comer el día de hoy. Con esta lonjita. Que nos quedó bien deliciosa. Empanizada. Mmm. Con esta salsita. Vamos a echar limoncito. Con la verdurita. Quedó bien rica la salsa también. Y bien picosita. Bien sabrosa. Como debe de ser una salsa. Picosita. Mmm. Pepinito. Tomatito. Y abacatito. Mmm. Les invito amigos. Para que lo preparen. Y verán que es rica. Pues yo creo que yo no voy a parar. Hasta acabármela. Esto es todo por hoy amigos. Me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Y miren yo aquí. Sigo comiendo. Mmm. Mmm. Cocinar rico con Lucía. Los espero en el próximo video. Y le doy muchas gracias. Por acompañarme. Y espero que me sigan acompañando. En todos mis videos. Que los vean. Los compartan. Y me comenten. Y hasta pronto amigos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. 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 Cuídense.